No le quitas nada, hermano. Y bueno, ¿y ahora? No me jodas, sale un Moutro y... O sea, el... el boss... Invoca a Moutro por lo visto. Y bueno... Curote. Ven, descansa de huevo. Pero es que el escudo es demasiado grande. No me acuerdo que mide como 5 metros. No me jodas. Es un monstruo. ¿Qué es eso? Otra vez el cuero, más, 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 más Uy, contra este no había peleado Toma 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 Toma, ese escudo más, joder, ese escudo 5 metros Bueno, ya por lo menos lo tengo por la mitad de la vida El problema es que no tengo más vidas Comandante Ya me mato Me mato, me mato, me mato Me mato, me mato No Ay Jesus Christ Algo aquí me tenés que estar faltando seguramente O subele alguna maestría o algo Porque Está muy difícil ese tío Algo Algo tiene, algo me está faltando para O mate ese monstruo, me mato, pero no sé que será Conocimiento Conocimiento Si, si No